El partido de la revolución democrática en Natoyac anunciaron su renuncia a las filas de ese partido por considerar que sus dirigentes estatales y nacionales han traicionado los principios ideológicos sobre los que se creó dicho instituto político y aseguraron que en Guerrero no existen condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral 2015. En conferencia de prensa, el fundador Mario Valdés Lucena, la exregidora Ángeles Santiago Dionisio, el exalcalde interino Pedro García Méndez, el exíndico Leobardo Radilla Galeana, el exdirigente municipal del PRD Apolinar Laurel Zúñiga, Juan de Dios Solís Martínez y Pedro Rebolledo Málaga dieron a conocer su determinación de abandonar las filas del PRD en forma definitiva porque afirmaron que los actuales dirigentes del Sol Azteca convirtieron a ese partido en un tapete por el que camina a la hora que quiere el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Los líderes históricos del PRD, algunos exguerrilleros sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia, afirmaron que sólo la aparición con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa permitirá la realización de los comicios electorales el próximo año. Hoy lamentamos que muchos compañeros que nos dijeron estar firmes en seguir los pasos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y no digo de Andrés Manuel porque Andrés Manuel llamó, está conformando una nueva opción política, pero sí renunció también al partido. Cuando yo digo al ingeniero Cárdenas porque él renuncia y ve que la única opción es estar del lado del pueblo en un frente amplio de toda la sociedad democrática, de toda la sociedad con espíritu de izquierda y con espíritu progresista, artistas, intelectuales, actores, estudiantes, campesinos que se han manifestado y porque esta sociedad como en aquel fatídico 19 de septiembre de 1985 se pudo organizar al margen de todas las instancias de gobierno para reconstruir la Ciudad de México destruida por el sismo de esa fecha. Entonces la sociedad cuando se organiza sí se puede y a eso le apuesta el ingeniero Cárdenas y a eso le apuesta el equipo que encabezó el maestro Eloy Cisneros Guillén en días recientes pasados y convocaron a, como no podemos de ninguna manera que el partido retome su verdadero rumbo, el de la izquierda, el de las luchas sociales, el de la defensa de la vida, de los derechos humanos, mejor que se queden los que ahí quieran estar y los que no pudimos cambiar este partido por la vía democrática nos hacemos a un lado y en este momento decimos es el momento de dar la solidaridad con el movimiento popular guerrerense que reclama la presentación con vida de los 42, ahora 42 estudiantes desaparecidos. Por su parte Ángeles Santiago con lágrimas en los ojos dijo que es triste dejar un partido al que le ha dedicado muchos años de su vida con la esperanza de que las cosas cambiaran en Atoyac pero da mucho coraje, dijo que todo el trabajo hecho hasta ahora se venga abajo porque llegaron personas a servirse del partido y no a servir a la gente. Estamos aquí después de haber hecho un análisis de la situación que vive el partido de la revolución democrática en el cual fuimos fundadores. Cuando iniciamos este partido y en lo personal lo manifiesto yo vengo desde hace en una lucha mucho más fui regidora por este partido pero también di mi lucha 42 años creíamos que este partido iba a hacer las cosas como la hicimos en un inicio un partido solidario un partido que nos preocupábamos por los que menos tienen hoy únicamente han llegado al poder a servirse y no a servir me salgo con mi cara en alto fui regidora pero fui para servir y no para servirme indicaron que realizarán visitas informativas en los pueblos del municipio para explicar a la militancia los motivos que los empujaron a tomar esa decisión y que serán respetuosos de la decisión de cada militante de si se queda en el partido o lo abandona informó para Canal 6 Rodolfo Valadez en el cual y ¡Gracias! Gracias por ver el video